El nuevo cohete gigante Starship de la empresa privada SpaceX despegó este sábado para su segundo vuelo de prueba, pero el intento terminó prematuramente con una explosión minutos después del lanzamiento. El propulsor despegó con éxito y superó exitosamente la etapa de separación, tras la cual experimentó un rápido desmontaje no programado, mientras que sus motores se prendieron durante varios minutos en su camino al espacio. La nave fue diseñada para enviar astronautas a la Luna, Marte y más allá.